Si te marchas No hay manera si no es contigo Sin el roce de tu piel No hay invierno sin ese abrigo Sin el cariño de tus pies El sonido que te gusta El sonido que te hace regozar Si es imposible estar a tu lado Yo moriré Que me queme toda la promesa De nuestro ayer Fuerte y ser El alma sufre y toque a mi conciencia Mi alma gritará su dolencia Mi destino señaré sin tu presencia Mi destino señaré sin tu presencia Palmas arriba Mi baranilla Chabela Y el loco Roque Con mucho sentimiento Si te marchas Todo el mundo recorreré Si echas vuelo Sin marido al volar No hay invierno sin ese abrigo Sin ese cariño Sin esa piel No hay sendero Si no es contigo Sin tus ganas de correr Moriré Moriré Si es imposible estar a tu lado Yo moriré Por mi amor Te haré Que me queme toda la promesa De nuestro ayer Y no No hay remedio Sin tu presencia Si en el alma sufre y toque a mi conciencia Mi alma gritará su dolencia Mi destino señaré sin tu presencia Mi destino señaré sin tu presencia Y pa'l mundo entero De la madre selva Para ti mi amor Con mucho sazón Mi cariño Y esa palma mamá Y esa palma mamá Y esa palma ambe